Hoy la Asamblea Nacional Constituyente atendió a los trabajadores y trabajadoras residenciales, esos son los que antes llamaban conserjes, porque ahora los dueños de edificios, los dueños de apartamentos en edificios de estos clase media alta, están echándolos a la calle porque no le van a pagar el sueldo. Nosotros cuando estuvimos en la Asamblea Nacional, aprobamos una ley de protección a estos compañeros y a estas compañeras, y hoy ellos se reunieron con Tania Díaz y a la Asamblea Nacional Constituyente, ya fueron y fueron recibidos por la Asamblea Nacional Constituyente, por Tania Díaz. Y no vamos a permitir que despidan a ningún trabajador o trabajadora, la Asamblea Nacional recibirá las denuncias y haremos lo que tengamos que hacer para que se respete el derecho de los trabajadores y trabajadoras residenciales. No vamos a permitir el desalojo de ninguna familia. Y el aumento decretado por el Ejecutivo como medida de protección al pueblo frente a la guerra económica tiene que hacerse. A ningún trabajador se le puede violar ese derecho que tiene el numeral. Pueblo de Chávez, ¡Numeral Pueblo de Chávez! 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 ¡Numeral Pueblo de Chávez!